Encontré el C de Ataque en Contra y el de Koyi Kabuto, que son bandas con las que crecí, crecí el Hardcore y el New Metal Bogotano. La verdad creo que tenemos muchos tesoros y muchas bandas que no vas a encontrar en otro lado, principalmente distribuimos bandas locales de Pony en Hardcore, entonces puedes encontrar música de Libre Elección, de San Peseste, Coria, Rebelión, Contragolpe, así como local de otros lugares está Fallas del Sistema, Stager, bueno un chimpín ahí de grupos, que estamos completamente seguros que en ningún otro stand los vas a conseguir. Por ahora acabo de encontrar el David Bowie, Sig Stardust, es el que me falta de la escografía de él, tengo en físico en el CD y en vinilo, tengo solo dos discos y este es el que me falta en vinilo, por ahora encontré este. Bueno tesoros, pues hay unos iconos que siempre mantendrán su buena reputación y su buen muy vil, como la pestilencia, se puede decir que masacre, si vamos al ska, desorden público, desorden social, el Hardcore, ataque en contra, eran una de las primeras bandas pioneras, el grupo de ira que siempre se mantiene vivo. Estaba por acá algo de Ultrageno y de las almas de los primeros de ellos, pero estoy buscando, ese es el dorado, tres o pelados, el original, porque ese es el álbum número uno de ellos y además está de aniversario, todo el cuento, pero el original, el original es bien bonito, el cuadernito y todo, el churro. Hay bandas con las que crecimos, especialmente el Hardcore, esa es una de las que voy a llevar, en este momento ellos se viven en Medellín y es una experiencia que uno no debe dejar de repetir nunca, Rock al Parque es una escena muy buena, tanto para bandas nuevas como para los que queremos encontrar nuevos sonidos.